Sí, fue un caso insólito. Esto es verdad lo que vamos a contar. Un basquetbolista, muy buen basquetbolista en Europa. Es estadounidense, juega en la línea francesa. Hace un año no juega y este caso saltó porque en un control antidoping hace un año, que esto recién se da a conocer ahora, le dio que estaba embarazado. Y es un caso extraordinariamente increíble porque lo que sucedió a raíz de una investigación de DJ Cooper, DJ Cooper, jugador de 28 años, jugador del Mónaco. Lo suspendieron por dos años y lo que pasó fue que en la muestra de orina se descubrió que no había ninguna sustancia que alterara su rendimiento, ninguna droga que se use para... Prohibida. No, lo que había era una sustancia que se llama GH5 que la genera la placenta femenina. Lo que hizo este hombre es poner la muestra de orina de su novia barra amiga que no sabía él, estaba embarazada. Entonces, este hombre que llegó a ser mejor jugador de la liga francesa, suspendido ahora por dos años, le salió la muestra de que estaba embarazado. Y no, muchacho, la verdad es que vos no podés estar embarazado. Entonces, él es una trampa. Truchaste, truchaste la muestra, algo peor aún. Bueno, pero va a ser padre. Sí, bueno, ahí se lo ve con el nene. Parece que no era una mía, sino era un poquito más. Y ahí está el jugador. ¿Él dice el resultado de la muestra? Exactamente. Mirá el resultado de la muestra, qué alegría. ¿Qué? Exactamente. El componente es GHC, perdón. GHC, una hormona producida por la placenta que indica claramente que la persona está embarazada, algo que era imposible para Cooper y muy posible para su pareja, que fue quien le facilitó este truchaje. Pero lo suspendieron como supera de algo positivo, ¿no? Lo suspendieron aún peor por dos años por este truchaje que hizo este jugador que de un momento para el otro había anunciado que por problemas familiares, esto fue cuando días después de dar esta muestra, se retiraba momentáneamente. Evidentemente había toda una cuestión que descubrió un informe periodístico francés que Cooper había truchado la muestra de orina con la de su novia. Son las iniciales de gronadotopina coriónica humana. Con lo cual, ¿qué pasa, Pizu? Cuando una mujer está embarazada, los valores de GHC, de gonadotropina coriónica, dan elevados, entonces indica que está embarazada. GHC. Sí, de hecho, cuando una mujer queda embarazada, lo primero que te dice el obstetra es fíjate los niveles que tenés de GHC. ¿Por qué? Porque si tenés niveles muy altos, quiere decir que va bien ese embarazo. Si tenés niveles muy bajos, quiere decir que te tienen que dar progesterona o cuidar un poquito más. ¿Ves? Ahí está. Completamos la info. Lo sabemos la madre. Espectacular. Cooper, que como te decía, jugó en Estados Unidos, en la Universidad de Ohio. Fue clave en el Mónaco, en la Liga Francesa, donde salió mejor jugador. Pero bueno, después parece que quiso hacer una macana y le salió mal. Le salió mal.